This is by Ice, JJ One, Ghosted, Vanasutia, 2009, let's go! Tenemos puro talento, real en esto, si esto es real Yo se como van, haslers criados con rap, droga, mierda y mas rap Tengo al estilo, soy de la calle, busco la pasta, ese es el hambre Tengo al estilo, soy de la calle, la vida de Hassler Hassler, es el chico si en las calles, hablando en clave No pueden compararse a esto, porque se sale, ahora es el momento El barrio quiere esto, mira de verdad, marcado en el cemento Si no te gusta esto, una vida en esto Quien pensaba que era broma, yo machaco el texto Es flow, es flow, es intenso, intenso 2009, hago lo correcto, llámame experto Porque si tiro el cesto, los de fuera del área son de tres directo Uno tras otro yo te voy metiendo Mi rap es a otro nivel, me estás sintiendo Pásame el porro, porque esto está ardiendo De lujo como en VIP, hasta en el infierno Mira mi snipe, yo, mira mi cap Tengo tanto estilo y te dejo tan pa' atrás Tenemos puro talento Real en esto, si esto es real Yo sé cómo van, Hasslers criados con rap Droga, mierda y más rap Tengo el estilo, soy de la calle Busco la pasta, no sé cerambre Tengo el estilo, soy de la calle La vida de Hassler Buscaba pone, buscaba hachis Buscaba vikis, pa' fiestas de gratis Lobos en muetro, secuestros de una tarde Apagando cintarrillos en muñeca de chavales Atrago en tiendas, yo, petar las perus Destornillador, hermano Harry se encarga, hermano Somos criminales y no podemos negarlo Mi barrio, la mina, donde yo, 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 me he criado Tontos, vikis, pastosos Todos quieren ser ahora Hassler No puede ser, no, no Pegando fuerte, como siempre Y no en el juego Reyes del género, acá No puedes compararte, bro Somos más que tú Y lo hacemos mejor ¿Quieres ser alguien? No Mientras esté yo, no Somos campeones, ya mostremos bien las cartas Ganamos la partida, una y otra vez Originales, de cabeza a los pies Tenemos puro talento, real en esto Si, esto es real Yo sé cómo van, casas, criados con rap Droga, mierda y más rap Tengo el estilo, soy de la calle Busco la pasta, necesito el hambre Tengo el estilo, soy de la calle Habida de Hassler Tenemos puro talento, real en esto Si, esto es real Yo sé cómo van, casas, criados con rap Droga, mierda y más rap Tengo el estilo, soy de la calle Busco la pasta, necesito el hambre Tengo el estilo, soy de la calle Habida de Hassler Cosme, 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 Cosme Habida de Hassler